Buenos días o buenas tardes mis queridos amigos de YouTube. Es Coralie con un pequeño video. Este video no va a ser muy largo y se trata de el método de la soga o el método de la cuerda. Como ya hemos hablado anteriormente de diferentes métodos de salida o de separación, voy directo al de la soga. Si necesitas saber sobre otros métodos, si pueden ver los videos anteriores que hice al respecto o pueden preguntarme y yo les indico a donde mirarlo. Bien, el método de la cuerda es un método un poco diferente a casi todos los demás métodos que hay por ahí en el internet y en libros y especialmente en libros tradicionales. Y la razón por la cual es diferente es porque se supone que se haga de cierta forma, que no es la misma forma que otros métodos. En otras palabras, no es algo que uno visualiza, no es una visualización que uno hace. Casi todos los métodos anteriores, cuando digo anteriores estoy hablando de cientos de años, quizás más. De que la mayor parte de los métodos que se hacían para salir del cuerpo eran uno imaginándose algo, creando un envase donde uno va a ir. Entonces ir y llenar el envase y seguir. Había un método bastante bien conocido llamado el cuerpo de luz, que es donde uno construía un cuerpo de luz, entraba y salía. Todo era hecho con la imaginación. Pero no estamos haciendo, de eso no es lo que estamos hablando. Nosotros estamos hablando de un método que fuerza al cuerpo energético a exteriorizarse con la conciencia. Y uno lo hace usando imaginación, pero no imaginación en el sentido de ver algo, ver una imagen. Uno no está tratando de ver una imagen, uno está tratando de forzar un movimiento de su propio interior sin mover el cuerpo. O sea que uno está haciendo como una especie de ensayo de movimiento. El método de la cuerda fue creado por Robert Bruce y fue creado específicamente para sus estudiantes ciegos. O sea, él tenía unos cuantos estudiantes de sus clases místicas que nunca habían visto nada y querían aprender a salirse del cuerpo. Pero todos los métodos que veían, o sea, no veían qué sabían, tenían que ver con visualizaciones y ellos no podían visualizar. Así que Robert, entonces, se le ocurrió, vamos a decir, tomó algo de su experiencia personal y lo utilizó para crear esa presión mental de salirse del cuerpo. Y eso es lo que conocemos hoy en día como el método de la cuerda o como el método de la soga. Fue él quien se lo inventó. He visto que otros han citado a otros autores, pero a los autores que han citado lo estaban citando a él. Así que vamos a decir quién inventó ese método y fue Robert Bruce. Pues uno, como hace el ejercicio, es imaginándose de que tiene una soga guindando enfrente de uno. O sea, no tienes que ver la soga, puedes usar tu imaginación y verla en tu mente, pero ese no es el propósito del ejercicio. El propósito del ejercicio es tú alcanzar con tus brazos imaginarios, y vuelvo y digo, es un movimiento, es un ensayo, es un... O sea, cierra los ojos y con tus manos imaginarias haces esto y agarras la soga que está enfrente de ti. Cuando estás ahí agarrando la soga, lo que tienes que hacer es sentir la soga en tus manos imaginarias. Tienes que... imaginarias, no estoy hablando claro. Tienes que sentir la textura de la cuerda, y digo soga, me gusta la palabra soga porque es una palabra que te inspira a sentir la textura del material que es bastante fuerte, áspero, se sienten las manos. Y cuando alas, sientes la presión, sientes, es una sensación, no es una visualización, es una sensación de... ¿Cómo se llama eso? Resistencia o de textura. O sea, te duelen las manos de apretar tan duro y cuando alas para arriba, sientes la resistencia porque la soga supuestamente está amarrada en algún sitio arriba donde no sabemos dónde, pero es bien alto. Y cuando alas la soga, sientes como tu cuerpo va subiendo. O sea, sientes como el peso de tu cuerpo sube y todo el esfuerzo que estás haciendo con los brazos para subirte, eso lo sientes. Sientes el... sientes la... vamos a decir, como se siente la gravedad cuando te sube el cuerpo, sientes todo eso subiendo. Y mientras vas jalando la soga, o sea, quieres sentir movimiento hacia arriba. Y eso no lo estás haciendo viéndolo, estás haciéndolo como si lo estuvieras haciendo. Una cosa que es... que hace que la explicación sea más fácil es imagínate que tienes una soga en frente tuyo, como dijimos anteriormente, pero en vez de ir a donde ella y agarrar y empezar a subir, cierras los ojos primero. Imagínate que tienes la... la soga en frente tuyo, pero tienes los ojos cerrados. O sea, no... no ves nada, pero la sientes con tus manos. Y cuando empiezas a hablar, tú sientes como tu cuerpo va subiendo y sientes toda la presión y como los músculos se están... se están haciendo... están haciendo fuerza. Eso es lo que tú quieres recrear, la sensación de subir mientras jalas la soga. Hacía muchos años, yo lo usaba todo el tiempo y me funcionaba fantástico. Y me dejó de funcionar. Y me acuerdo que en ese tiempo mi hijo era chiquito y tenía afuera, un montón de cosas afuera. Y tenía, por casualidad, tenía una soga de trabajo. Así que me acuerdo que yo fui a donde él... a donde la soga que él tenía. Me acuerdo que cerré los ojos y hice eso mismo. Me traté de subir por la soga. Por supuesto, no soy muy atlética y no subí por la soga, pero subí un poquito. Suficiente como para sentir el cambio de... de gravedad, de centro de gravedad en mi cuerpo. Sentí como subía. Y eso fue suficiente como para desatar las memorias físicas que uno hace. Porque todo el mundo siempre tiene memorias físicas de todos los movimientos que hace. Y cuando entonces hice el método, a la hora de tratar de salirme del cuerpo, fue facilito. Y por eso es que yo recomiendo que si uno trata de visualizar y trata de visualizar, no está haciendo lo que para... para eso no es ese método. El método es para provocar que su cuerpo energético salga con su conciencia del cuerpo. Y es algo muy físico, muy visceral y muy fuerte. Es una sensación que cuando está funcionando, lo sabes. Porque sientes ese movimiento, sientes esa presión, lo sientes todo. Si no sientes nada, procura de estar en trance antes de comenzar, porque si no vas a estar hablando por mucho rato. Es mejor estar en trance ya, que hayan pasado las vibraciones y que todavía estés ahí. Es entonces cuando quieres empezar el método y ya verás que funciona bien. Bueno, bueno, pues buenas tardes y que la pasen bien.